Somos familia, somos Nesa. Somos bravos, somos Nesa. Somos barrio, somos Nesa. Somos Nesa, somos Cepeda. Aquí no nos dejamos abajo, nos cuidamos. Siempre nos larifamos por el barrio. Porque el barrio es nuestro hogar y nuestra familia. Soy Juan Cepeda y necesito que te la juegues conmigo para ser presidente de Nesa. Juan Cepeda, candidato a presidente de Nesa. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.